Ay, que será lo que tú tienes, ay, que será lo que me das Que dominado me mantienes, con esa forma de pira Ay, que será lo que tú tienes, ay, que será lo que me das Que haces conmigo lo que quieres, y nunca llego a protestar Que haces conmigo lo que quieres, y nunca llego a protestar Será que me tienes loco, será que en tu mano estoy Yo no sé qué es lo que tienes, pero sí sé que eres mi amor Yo no sé qué es lo que tienes, pero sí sé que eres mi amor Yo no sé qué es lo que tienes, pero sí sé que eres mi amor Será tu cuerpo de sirena, serán tus ojos que al mirar Será tu boca que me besa, y me da la felicidad Será tu boca que me besa, y me da la felicidad Será que me tienes loco, será que en tu mano estoy Será que en tu mano estoy Yo no sé lo que tú tienes, pero sí sé que eres mi amor Yo no sé lo que tú tienes, pero sí sé que eres mi amor Yo no sé lo que tú tienes, pero sí sé que eres mi amor Yo no sé lo que tú tienes, pero sí sé que eres mi amor Yo no sé lo que tienes, pero sí sé que eres mi amor